Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al cuarto maldito. El día de hoy les vengo a platicar un caso tanto misterioso como, pues vamos a ponerlo extraño al mismo tiempo. Todavía a este 2019 todavía no saben qué pasa con esta casa, así que yo se los vengo a platicar el día de hoy. Irónicamente, a pesar de todo lo que pasó en esta casa, la casa se llama la mansión de los felices. Ya después van a entender el por qué. Pero bueno, antes de empezar, recuerden suscribirte a este canal y activar esa bendita campanita de notificaciones donde diga todas para que cada que yo suba video, pues te llegue notificación. Y asegúrate de estar suscrito porque luego YouTube te desuscribe y mil cosas más. También te invito a que me sigas por mis redes sociales. De hecho, ayer hice un en vivo que si ustedes van a mi Instagram, el día de hoy todavía pueden ir a verlo. Siempre toco un tema en específico. Y últimamente hemos estado hablando mucho de la llorona y estas experiencias que pasan en pueblitos chiquitos que es donde pasan más cosas de estas. Así que si van ahorita a mi Instagram, me siguen por ahí y todavía pueden ver el en vivo que hice hoy. Y ustedes están viendo este video pues un día después, ya que duran 24 horas los en vivos. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video. Ok, esta casa, bueno no es una casa, es una mansión realmente, está en Los Ángeles. Y ahora, antes de toda la bronca que hay en esta casa, vamos a irnos 60 años hacia atrás en el año 1959. Ahí vivía en esa mansión tres personas. Era un doctor, su esposa y su hija adolescente. Era un cardiólogo que se llamaba Harold y pues ya, su esposa y su hija como les dije. Todo estaba bien en esa casa, o sea, era una familia totalmente normal, como si tú siempre sales y saludas al vecino, hola, todo así súper súper normal. Hasta que una noche no saben qué le dio al doctor, a Harold, que se despierta en medio de la noche, voltea a ver, su esposa está dormida justo al lado de él y le empieza a dar de martillazos hasta que pues literalmente se ahogó con su propia sangre y ahí la dejó morir. Enseguida de que hace esto con su esposa, va al cuarto de su hija, que les recuerdo ya era adolescente, no es como que era una niña. Entonces su hija que se llamaba Judy, ya había como tipo escuchado como que todo el ruido de aquella situación. Entonces ya estaba despierta y ve que su papá entra con el mismo martillo y pues ella grita y se defiende. Y de hecho los vecinos, o sea, tanto grito que los vecinos alcanzaron a escuchar pues que algo estaba pasando ahí, ya que la niña gritaba no me mates, déjame en paz y cosas así. Total, para no serles el cuento más largo, sí hubo algún ataque, pero Judy salió con vida, salió corriendo, llegó con los vecinos y los vecinos como que la, pues sí, la resguardaron y la ayudaron. Mientras esto pasaba, mientras los vecinos resguardaban a Judy y hablaban a la policía para denunciar al doctor, el doctor Harold se suicidó. En su casa, en la mansión. Dicen que era más o menos cuatro y media de la mañana de un diciembre de 1959. Y pues bueno, ahí quedó todo. A pesar de que Judy era adolescente, no era mayor de edad, por lo cual pues al ver muertos sus dos padres, pues ella se va de su casa, va a vivir con sus familiares y tantan. ¿Ok? Ahí queda como que esa historia de esa familia. Un año después, la casa, la mansión, se vende a una familia que se apellida Enríquez. Esta familia, de verdad, nadie sabe de dónde llegó, nadie sabe cómo, o sea, sí, compraron la casa, nunca vivieron en ella. O sea, los vecinos fueron testigos de que vieron cómo los Enríquez, tanto el señor como la señora, entraban a la mansión que acababan de comprar con cajas. Así como que, bueno, pues ya me voy a mudar a mi nueva casa que acabo de comprar. Nunca se fueron a vivir ahí. Nunca. 50 años la casa sola. O sea, hasta el día de hoy la casa está sola. Lo curioso es que metieron cajas y todo lo demás, nunca sacaron nada, o sea, háganme cuenta que cuando ponen a la venta esa casa, todos los muebles de la anterior familia, del doctor y de su esposa, ahí se quedaron. O sea, no hubo nadie que fuera como que a limpiar la casa ni nada. La decoración, muebles, fotos, etc. Estos nuevos Enríquez no sacaron nada. O sea, te ibas a asomar así a las ventanas de la mansión, todo estaba igual. Más que lo único diferente eran las cajas amontonadas de los Enríquez, para le contar. Los Enríquez nunca fueron a vivir a esa casa. Nunca regresaron. Sí, o sea, no saben realmente si, no sé, tenían relación con la familia de antes o algo les pasó dentro de la casa que dijeron, hombre, o sea, ¿sabes qué? No nos conviene venir a vivirnos aquí. Pero esa casa lleva 50 años sola, 50 años haciendose vieja, 50 años deteriorándose y sigue sola. En el periodo de ese año, que se quedó abandonada la casa desde el suicidio del señor y a que se compró la casa de estos Enríquez, esa casa se quedó sola, realmente nadie la estaba cuidando ni nada. Entonces, algunas personas se brincaban a ver la casa, porque les digo, no era solo una casa, era una mansión grande. De hecho, les voy a estar insertando fotos mientras les estoy contando esto. Y las cosas se movían por dentro. O sea, no entraban en sí a la casa porque estaba toda cerrada, pero entraran al jardín, se alcanzaban a asomar y así. Y pues decían que no bastaba que se, o sea, que pusieran mucha atención para darse cuenta que esa casa algo tenía. Y pues sí, es lógico, sí, varias vidas son como que quitadas así tan de repente. Se dice que es cuando se quedan pues las almas ahí en esa casa y más porque era su casa. O sea, la señora como que ni se la esperaba. De hecho, ya muchos años después, esa casa ya por fin la abrieron, se metieron a tomar fotografías. Y una de, o sea, había como muebles que obviamente no estaban en esa posición antes porque les digo, pues los vecinos se asomaban, gente y así. Y había como cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, cuando se metieron encontraron una silla justo enfrente de la estufa, ¿ok? Así como si alguien se hubiera sentado a esperar que se cocinara algo. Y les recuerdo, 50 años sin que nadie se metiera a la casa. Dicen que los juguetes que había dejado la hija Judy ahí en su cuarto también se mueven y que literal se mueven cuando ellos quieren. O sea, como Toy Story, literal. Ahora, como les digo, el misterio que envuelve toda esta casa es primero, ok, sí, pues sí, hubo asesinatos horribles ahí en esa casa. Pero está al otro lado de alguien la compró. No se quedó ni una sola noche, literal como que fueron a guardar todas sus cosas ahí y se desaparecieron del mapa. Pero nunca pusieron la casa en renta, nunca pusieron la casa como que en venta tampoco. Nadie se fue a vivir ahí, nadie cuidaba nada. Simplemente vieron que llevaron cajas, tan tan, se fueron de ahí. Entonces lo que decían era, o sea, ¿qué están pensando los Enriques? ¿Por qué esa casa? Es obvio que cuando tú compras una casa ya sabes como que la historia que trae detrás. ¿Hay alguna conexión con la familia de antes? ¿Por qué no la tocaron por 50 años? O sea, esa casa dicen que ahorita estaba evaluada como por 2 millones de dólares, entonces les digo, es que es una mansión. Si yo me compré una mansión al día siguiente ya estaría viviendo ahí. Y un dato curioso sobre esta casa es que esta casa inspiró a una serie que es la de American Horror Story en Murder House, se llama. Porque de hecho, esta casa, o sea, sí le llamaban la mansión de los Feliz, pero ya después de que pasó esto, los asesinatos, ya le llamaban los Feliz Murder House. Es decir, la casa de los asesinos de los Feliz o una cosa así. Entonces, ¿qué está pasando aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame ver si lo puedo descargar Y pues si lo descargo, aquí se los pongo con todo Y subtítulos, ¿ok? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Les mando un beso enorme Y nos vemos en el siguiente video Recuerden que todavía están en vivo en Instagram Por si quieren ir a ver Y pues ya, nos vemos en el siguiente video Bye